Vamos de regreso con más información. Le platico, Selmar cuenta con el último hospital que puede llevar a cabo una cuarentena en todo el sur de California. Dicho centro está diseñado para tratar a personas infectadas con enfermedades altamente contagiosas. Se lo digo a propósito del ébola, y es que varios gobiernos toman medidas al respecto, puesto que ya van más de 900 muertos por este virus allá en África. Tienen habitaciones de aislamiento, pero lo que es único son las 15 habitaciones en una instalación para que puedan traer a alguien directo de afuera.